El Consejo de Estado de China instó a autoridades locales a identificar los esfuerzos para estabilizar las exportaciones e importaciones ambas a la paja en los primeros siete meses del año. De acuerdo con una declaración emitida después de una reunión ejecutiva del Consejo de Estado el martes, se sugirió que las medidas de facilitación comercial adoptadas por las zonas de libre comercio del país deben ser duplicadas y utilizadas en otras regiones. Los estándares en distintas zonas aduaneras deben ser unificados y los procesos de examinación deben ser simplificados. La declaración también señaló que las instituciones financieras deben mejorar el apoyo crediticio a empresas que han recibido pedidos de exportación, esto con el fin de controlar los riesgos cambiarios y expandir la cobertura de los seguros de riesgo de crédito. Datos recientes mostraron que el comercio exterior en los primeros siete meses del año fue 3% menor respecto del año anterior. CCTV en español. ¡Gracias!